El programa Bismarck Martínez entregará a las familias 4.308 lotes en las alcaldías de nuestra Nicaragua, inaugurando y entregando esta semana en distintos puntos de esta patria linda, digna, libre. Tenemos también los carnavales de la producción que empiezan mañana 2 de mayo para pedirle a Dios abundancia, abundancia en nuestras cosechas, abundancia en todo lo que hacemos. El sábado 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional y de la Dignidad de Nuestros Pueblos, día para proclamar dignidad y paz en nuestra Nicaragua como estamos proclamando. Dignidad, amor y paz en nuestra América, ahí donde nos quieren herir el corazón, ahí se alza el corazón engrandecido de amor para seguir siendo ejemplo de luz, de vida y de verdad en esta América Nuestra. El Ministerio de Economía Familiar entrega semillas genéticamente mejoradas de arroz, yuca e hijuelos de piña, una variedad hawaiana en el Caribe Norte para establecer 588 manzanas productivas con una inversión de 2 millones.